Y dos perros se robaron la atención de las personas e incluso de un sacerdote durante una eucaristía en Brasil. Los perritos interrumpieron la ceremonia al realizar actos de aparamiento en el altar de la parroquia en Santa Rita. La reacción del sacerdote Pierre Mauricio se hizo viral en redes sociales. Los canes ingresaron por el pasillo y saludaron cariñosamente al padre mientras éste daba el sermón. Luego los animales comenzaron a rodearlo. En un momento uno de ellos se montó sobre el otro y los feligreses presentes estallaron en risas. ¿Qué es esto mi Dios? exclamó Mauricio y se cubrió los ojos con su mano. Posteriormente negó con la cabeza mientras las personas inundaban de carcajadas la iglesia. Mis hijos no pueden hacer eso aquí, dijo el cura con un tono divertido y apenado señalando a los perritos.